...adolescentes, porque el Centro GAN Sullivan, que tiene 39 años, brindando apoyo y atención a niños y adolescentes con habilidades especiales, pues tiene una noticia muy importante que darnos, por eso hemos invitado a Liliana Mayo, fundadora y directora ejecutiva del Centro GAN Sullivan del Perú, para darnos esta buena noticia, porque nada más y nada menos, pues, que nos va a visitar Saima Husein, hija del primer ministro de Bangladesh, Seif Hassina. Coméntenos, ¿de qué se trata esta importante visita? Bueno, yo subí a Bangladesh y vieron la efectividad del modelo peruano del centro en su vida, y ellos tenían algo para Bangladesh, así que después de visitar, pidieron la visita al centro, así que ya vinieron, y han dicho, venían solamente a replicar un programa, pero ahora quieren todo el programa, porque ellos están viendo cómo nuestros alumnos trabajan, ellos quieren que las personas en Bangladesh trabajen, y sobre todo que también han visto cómo los padres trabajan en equipo con nosotros, y vinieron a ver que tenemos pues la escuela de familia más grande en el mundo, porque lo más difícil es ser papá y mamá y enseñarles, es un elemento clave crítica para que los chicos sean independientes, productivos y felices. Claro, y usted nos comentaba de que 400 jóvenes que ustedes atienden, pues ya más de 100 están trabajando, y ya no son vistos como una carga, sino al revés, ellos apoyan ahora a sus padres. Así es, así es, entonces, ¿por qué les llama la atención? Por tres cosas. Primero, porque están trabajando y trabajan por muchos años. Este año tenemos alumnos que cumplen 22 años de trabajo consecutivo, hasta 6 están trabajando en el Congreso de nuestro país. En ministerios también, ¿no? En ministerios, están en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Salud, pero lo importante también que son los que ahorita están financiando mucho, apoyando a sus familias, cambiando la situación económica, y eso es algo que llama la atención a nivel internacional. Y tercero, que cuando los papás están en situaciones difíciles, la mamá tiene cáncer o el papá tiene un neurone cerebral, ¿quién es el que paga las cuentas? Esa persona con autismo, con síndrome de edad. Entonces, a nivel internacional, eso es lo que está llamando la atención del modelo peruano. Y cómo, sobre todo, estos jóvenes, a veces no saben leer y escribir, pero les estemos enseñando a trabajar y a tener expectativas. Que todo padre que tenga un niño con habilidades diferentes sepa que estamos en el año 2018 y que ya la ciencia ha avanzado, entienden más de lo que creemos y que pueden un día trabajar, como lo está demostrando el Perú. Y son 39 años dedicados a esta población. ¿Cómo han ido evolucionando de tal manera que, pues, Bangladesh ha llamado la atención de este programa y que quiere replicarlo en su país? Bueno, ya hay otros países que lo han replicado a nivel de gobierno, lo ha hecho Panamá, Brasil fue el primero hace 25 años, Argentina, Nigeria, España, y el próximo mes viajamos a India porque quieren también el modelo que India también lo quiere. Entonces, para nosotros, a veces nadie es profeta de su tierra, pero hay medios acá en Perú. Creo que hacer un trabajo de calidad y querer al país es hacer las cosas bien. Y creo que ese es el regalo que le damos a nuestro país, la integridad y, sobre todo, que hay peruanos que ponemos ese sello de calidad y estamos demostrando que son un recurso humano que se puede lograr muchas veces. ¿Cuál es precisamente ese sello de calidad que los caracteriza? Primero, el tratarlos como personas. Tener expectativas altas. Si son personas, se entienden más. Segundo, educarlos con un currículum que los prepare para la vida. Que estén incluidos en todos los aspectos de la vida. Y tercero, que trabajemos, entrenemos a toda la familia. A los padres, a los abuelos, a los tíos. Porque si trabajamos en conjunto, estos 39 años hemos demostrado que sí, pueden ser independientes, productivos y felices, pero sí trabajamos en equipo con la familia. Es darle oportunidades, ¿no? Hacerlos útiles. Así es. Ellos, muchos papás dicen, no, no entienden. Pero lo que hemos demostrado es que entienden más de lo que creen. Y que son personas que por muchos años lo que han querido es una oportunidad. Y cuantos chicos todavía en el Perú, sus padres no creen en ellos. Que al menos cambien. En esta Navidad, obtengan esperanza. Nosotros tenemos programas a veces que vienen familias de lenguacho, de los alrededores de Lima, aunque sea una vez por semana, vienen al centro para que la mamá entrene al hijo y de tal manera ella aprenda y los siga en la casa. Claro, y tengan contacto, ¿no? Entre ellos, con las demás personas para que puedan seguir creciendo. Y hay un lema muy importante que estaba leyendo y estábamos comentando antes de la entrevista. Juntos hacemos posible lo imposible. Y eso aplica para todos, ¿verdad? Así es, porque nuestros alumnos tenemos 100 trabajando, más de 70 están incluidos en colegios regulares. Pero lo más importante es que cuando lo veas en la calle, en el transporte, lo mires como cualquier otra persona. No como un bicho raro. Pero son personas y sienten. Trátalo como quisieras que te traten a ti. Claro que sí. ¿Y cuáles son los proyectos también para el futuro de Anzulio? Bueno, nosotros nos gustaría llegar a todo el país. Tenemos un sistema.